La ansiedad que hay en todos los medios de comunicación, en los camarógrafos, en la gente, en los curiosos, en los adherentes de Anel Jada. Pero ¿cómo no se va a poder hacer esto de manera más o menos ordenada? Sí, también. Hay muchas personas que han venido desde el gimnasio. ¿Cómo lo hacemos por telepatía al punto de prensa? No podemos alejarnos los micrófonos del vocero. No se puede alejar el micrófono del vocero. Ahí se ve Héctor Zafi. Daniel Jada a lo lejos. Es imposible llegar con el micrófono al... No, absurda la situación. Parece que no va a realizar el punto de prensa. Dice que se ve. No va a realizar el punto de prensa a razón de que parece no le gustaron las condiciones, en rigor el desorden que hay acá. Técnicamente no hay condiciones, Héctor. Daniel, Daniel va a hablar. Daniel. Bueno, definitivamente. Los medios de comunicación no quisieron. Los medios sí queremos conversar conmigo. Los medios no quisieron. Muchas gracias. Díganle a los compañeros. Gracias. Los medios no quisieron, dice Daniel Jaude, en alusión a que no hubo capacidad de ordenarse para esta situación. Es una cuestión totalmente absurda lo que ha ocurrido. Sí, pero de todas maneras yo no le echaría la culpa 100% a los medios. Yo veo que hay muchos adherentes también de Daniel Jada y que se están peleando para abrazarlo, para saludarlo. Eso podría haber entorpecido un poco la organización de un punto de prensa. Porque los periodistas no sabemos organizar al final. Si a todos nos conviene que nos quedemos tranquilos y nos pongamos en un lugar para poder hablar con el entrevistado. O sea, hemos estado un montón de veces en esas matadoras. En primera instancia, Mónica, se decía que Daniel Jaude iba a ingresar en vehículo hasta casi el mismo gimnasio. Algo que no sucedió y él decidió ingresar por el acceso principal. Bueno, ¿y será que alguien irá a hablar cuando vuelva a su casa? Sigue hablando. Hacer un llamado en la hora que quedan a la gente a participar y a no permitir que los que han manchado todas las instituciones de este país sigan participando de la democracia. Un abrazo. Un llamado a que la gente participe y a no dejar que los que han manchado las instituciones de nuestro país los inhiban de participar. Es el llamado de Daniel Jaude. Tras votar se detiene. Bastante armado. No, hay un líder. No puedo, no puedo, no puedo. Quería dar un mensaje. Un mensaje de propósito de la crisis por la salve. No puede dar el mensaje cuando no respetan los medios de acuerdo. Poco habla Daniel Jaude. Saluda a sus adherentes que están con algunas pancartas que piden libertad para Daniel Jaude. Ellos lo están esperando aquí a la salida del Colegio República de Paraguay. No, 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 no. No, 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 no. Es un caos. Contrario que cree la gente a nosotros no nos gusta esto, sino es que andemos buscando esta tolerancia. Esa es absurda. Bueno, muchas veces se producen... Sí, además es improductiva, digamos. Además se producen muchas veces estas aglomeraciones, pero llega un minuto donde ya la persona se pone en un lugar y los periodistas sabemos trabajar esto, nos ponemos ordenadamente, porque si no, nadie consigue nada en ese caos. Y a nosotros tampoco nos gusta andarnos pegando empujones y situaciones que son desagradables para cualquiera. Además convengamos que son los camarógrafos los que se venían peor. Exactamente, porque además no van mirando. No, los puros mirando por la cámara y no ven nada. Es un arte. Se puede caer, no, es peligroso también. No, no, es un lío, es un lío muy, 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 muy contundente. Sí, entre la ansiedad, entre la ansiedad de todos ahí. Yo los escucho con dificultad, Mónica y Iván, que ha sido dificultoso para todos los medios de prensa. Bueno, y particularmente también para el mismo vocero, para Daniel Jaude, que venía a realizar su sufragio. Escuchemos, señores, ¿qué decir? Esto se hace, consumido por la marea humana. Parece que perdió un zapato a Daniel, este es el que recibe un pisotón, y pierde un zapato, por eso se detiene. Pero ya lo puso y puede seguir caminando. ¿También? ¿Cabe por un zapato? Sí, se lo puso y se dice... Menos mal que Héctor es grande y... O sea, el rigor lo que pasa es el típico pisotón que saca el zapato desde el talón y debió volver a ponerlo. Por eso se detuvo un par de segundos, pero sigue caminando rumbo al vehículo que lo trajo desde la reina. Menos mal que te mandamos a ti, Héctor, que eres grande y tienes fuerza para seguir persiguiendo a Jaude. Voy a ser bien honestos, nos han empujado harto y con bastante fuerza, pero hemos aguantado estoico aquí la presión de ahí del círculo más cercano del exalcalde Jaude. ¿Falta mucho para el auto esto? El auto está aquí cerquita, el auto estaba relativamente cerca, lo está esperando. Cambiamos de dirección, el auto está para el otro lado, allá lo estaba esperando. Nos pasamos unos metros. ¡Oh, qué terrible esto! Cuidado, compañero, cuidado con la puerta. O sea, obviamente... Nos empiezan a apartar. Hace tres años y medio, cuando fue la última elección municipal, Daniel Jaude ganó la elección en Recoleta, en una jornada como la de hoy, en votación en dos días. Y no solo eso, estaba punteando en las encuestas como la figura de la izquierda con mayor proyección presidencial. Eso fue hace apenas tres años y cinco meses. Oye, 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 aquí hay una... A ver, ¿qué pasó Héctor? ¿Por qué atacaste? ¿Por qué atacó a la camarógrafa? Oye, le pegó a una mujer. Pero no le... Empujó a una mujer. Empujó a una mujer. Oye, ¿por qué atacó a una mujer? ¿Y por qué se va? ¿Por qué se va? Le pegó a una mujer y se va. ¿La empujó? No, no, te he golpeado. Yo te estoy apartando. No tengas contacto físico conmigo. No soy de goma. Tremendo lo que está pasando, Héctor. Se caldean los ánimos ahí, mala cosa. No sé, no tengo... Porque hay otro problema, ¿eh? Si lo que pasa es que una persona cercana a Daniel Jado, ¿eh? Una cosa es que los camarógrafos, en fin... Le molestó claramente a uno de los más cercanos que venían siendo como, digamos, una barrera para que los medios de comunicación no accediéramos al exalcalde Jado, ¿eh? Claro, ponen los codos, los hombros, hacen fuerza. Pero en este caso, una persona empujó. No, yo le golpeé, aparte. Y uno de ustedes le pegó a una colega camarógrafo. A una colega camarógrafo lo empujaste. No, 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 te estoy mintiendo. Estoy diciendo la verdad y todos lo vieron. Hay más mujeres diciendo y denunciando lo mismo. Entonces una persona que estaba tratando de evitar que nos acercáramos a la puerta del vehículo del exalcalde Jado. Empujó a una camarógrafa indicándole que yo lo había empujado. Y la saca, la empuja. De hecho, la camarógrafo es de otro canal, del canal nacional de TVN. Estaba por ahí, estaba trabajando, de hecho están transmitiendo al igual que nosotros esta misma situación. La colega camarógrafo está por allá. No te he golpeado. ¿Te golpeaste? ¿Qué me hiciste? ¿Te aparté? ¿Te aparté? ¿Tú también te aparté? No, 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 no vientas, no vientas. Héctor, no, no, Héctor. Calmemos los ánimos, Héctor, porque... Yo ocupé el mismo nivel de fuerza que ustedes. Tranquilo, Héctor, tranquilo. Ellos tienen todas las de ganar en estas circunstancias, Héctor. Tienen todas las de ganar, así que tranquilidad. Lo que pasa es que aquí hubieron unas agresiones innecesarias. Lo que es totalmente repudiable, Héctor, pero hay que mantener la tranquilidad también. Es el momento de cuidarse, de cuidar al equipo, de cuidarnos todos. Nosotros tampoco queremos conflicto estimado. Tampoco queremos conflicto estimado. Canal 3, siguiente. Ojalá que entendieran que estamos haciendo simplemente nuestro trabajo. Por supuesto, si eso es. Y además Héctor ha tenido también la humanidad de defender a una colega, a una camarógrafa que recibe un fuerte empujón. No, porque se entiende que ellos quieran proteger, anejar, quieren impedir el acceso a la prensa. Otra cosa es que lo hagan de mala manera, si eso no se puede aceptar. Y ahí viene el entrevero, en fin. Pero bueno, me parece que ya se calmó un poco la situación, Héctor. Sí, al parecer ya ha bajado un poco el nivel de ánimo, en el sentido de que entendieron que esto estaba pasando a una situación completamente innecesaria. Acá claramente nos reclamamos los empujones mutuos. Nosotros tratando de meter el micrófono, ellos tratando de que no accediéramos al alcalde Javi. En eso se generan este tipo de batábolas. Pero bueno, situación ya controlada acá, en el Liceo República del Paraguay, donde votó hace pocos minutos el exalcalde Daniel Javi, en esta ventana que le permitió su arresto domiciliario a través del tercer juzgado de garantía. Raya para la suma, sin declaraciones de Daniel Javi, después de votar. Bueno, Héctor, a tomarse algo fresquito para refrescarse. Un mote con huesillo dulcecito además también, yo creo, ¿no? Sería apropiado. Eso cambia el ánimo, eso cambia el ánimo. Estamos cerca del copihue por acá, ahí en lastra con picarte, Mónica. Nos vamos a pasar por allá. ¿Viste? Para sacar ese mal sabor de boca con este impas que has tenido ahí. Muchas gracias, que estés bien. Sabe, Héctor Safia. Vamos a la pausa. Volvemos de inmediato.